Ya estamos aquí de nueva cuenta en Sexo con Roberta, este espacio que tenemos para platicar, para conocer, para por supuesto ser cómplices en la sexualidad, estar respondiendo preguntas, aprender juntos, divertirnos, hoy en verdad, hoy promete ser un programa muy muy divertido, todavía no iniciamos y ya estamos con risas aquí en el set, entonces te invito a que te quedes con nosotros, muchas gracias por acompañarnos, para mí Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, me complace poder compartir una noche más contigo y con grandes invitados que tengo ahora aquí en el estudio, y bueno, como ya es muy frecuente, yo sé que aquí en Sexo con Roberta platicamos de no hacer una distinción de géneros, pero hoy sí, hoy vamos a darle paso primero a una mujer guapísima que tenemos aquí, que por supuesto ella es amiga de Sexo con Roberta y claro que también forma parte de todo el equipo de Unirradio, y seguro que tú la conoces y seguramente también te acompañas de ella en tus noches a través de la invasora 94.5, ella es Vanessa Green y hoy viene a hacernos una gran invitación. Vane, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Muy bien, Roberta, muchísimas gracias nuevamente, un placer estar aquí y compartir un poquito con tu público, y pues sí, efectivamente como bien lo dices, estoy en casa, siempre me han hecho sentir así también en tu programa, te agradezco mucho, pero bien contenta, fíjate que quiero informar a toda la gente que el día 20 de junio se va a realizar por primera ocasión en Tijuana un festival que se llama Tijuana Rainbow Fest. ¿De qué se trata? Es con una importancia binacional, lo está organizando algunas asociaciones de la comunidad gay, pero se trata precisamente de buscar la equidad, tanto de género como de, todos necesitamos siempre información, no importa el género que tú tengas, ni las preferencias, nada en absoluto, lo único que se pretende es unir precisamente a toda la sociedad y trabajar en conjunto para darle el servicio. Va a haber muchas asociaciones civiles y fundaciones dando información, tanto para mujeres maltratadas, a lo mejor tocando el tema del sexo, que también pues a veces no saben cómo, si tienen SIDA, hay ocasiones que no sabes cómo acudir, a quién acudir, qué tipo de ayuda te pueden dar, hay fundaciones que van a estar encargadas de darte esa asesoría, o por ejemplo también se da el caso si tú estás pasando por una situación que no sabes manejar, incluso de tu sexualidad, cómo hablar con tus papás, cómo explicarles, todo este tipo de asesoría desde música, psicólogos, va a ser una gran fiesta incluyente, por eso se llama Tijuana Rainbow Fest, donde se está pretendiendo trabajar, no nada más para una sección o un sector, sino para la comunidad en general. Y bueno, esto va a ser por la Avenida Revolución, por donde está el arco, y es un evento muy amplio, empieza a la una de la tarde hasta las diez de la noche, y promete tener una amplia oferta de no solamente los servicios de las diferentes asociaciones civiles, sino de orientación y también un poco de diversión, porque bueno, tengo entendido que vienen grandes personalidades a formar parte de este evento. Exactamente, la invitada especial va a recibir por parte de Cotuco un reconocimiento, es Rocío Banquels, que va a estar también formando parte de este festival, va a haber música, va a haber desfile, va a haber nombramientos, y bueno, Cotuco le va a entregar un nombramiento especial a la señora Rocío Banquels, y después de eso, pues tengo el grandísimo honor de un nombramiento que me dieron, estoy muy agradecida, hay algo que se llama, que se ha creado desde hace muchos años, precisamente para defender los derechos de la comunidad gay, que es una corte, una corte donde se dan nombramientos de reina, princesa, duquesa, eso lo eligen de acuerdo a la actividad altruista que llega a tener una persona. Este evento tiene importancia a nivel California, también en Canadá, y bueno, es la primera ocasión que se va a realizar en Tijuana, donde no pretendemos ni se pretende dar ninguna etiqueta, es un evento para la comunidad informar, acercar y orientar. Entonces, me van a dar el nombramiento de duquesa, lo cual me siento muy orgullosa, yo soy muy respetuosa de lo que piense cada uno de ustedes, sin embargo, cuando se trata de ayudar y cuando se trata de apoyar, como este caso, hay que hacerlo y hay que unirnos siempre. Y bueno, la verdad está en que este es un evento que realmente está organizado para poder llevar a toda la comunidad información de aquel trabajo que muchas organizaciones civiles están realizando aquí en ambas partes de la frontera, es un evento binacional y bueno, la invitación es para que todos asistan, se lleven un poco de información, compartan y bueno, al final celebren, porque escuchar a Roción Vangel también es un grato regalo y esto va a ser el sábado 20 de junio. El sábado 20 de junio, desde la 1 de la tarde hasta las 10 de la noche aproximadamente, en donde van a tener la oportunidad, como bien lo mencionas, de disfrutar de música, va a haber pláticas, va a haber conferencias, un poco de cultura también, pero sobre todo el apoyo a ti, que en algún momento estás pasando por alguna situación, no sé, me pongo a pensar, tal vez eres una mujer golpeada y no sabes qué hacer, a dónde acudir, hay violencia doméstica en tu domicilio, bueno, pues ahí vas a encontrar precisamente alguien que te va a tender la mano, te va a decir, ¿sabes qué? Eso es lo que se puede hacer. Cualquier tipo de problema, por eso también se invitan a las fundaciones y asociaciones que quieran participar, con mucho gusto lo pueden hacer porque es un evento gratuito y se va a dar una bolsita, ¿verdad?, con muchos folletitos a todos los asistentes para que tengan esta información y la puedan utilizar cuando la necesiten. Así que estoy muy contenta también y muy agradecida por ese nombramiento, yo quiero hacerlo oficial, ahora sí, eres la primera a la que lo está haciendo oficial y bueno, pues gracias a todos. Pues muchas gracias a ti y en verdad muchas felicidades porque, bueno, el trabajo que vienes haciendo para la comunidad tijuanense ya no es reciente, ya es de algunos años y bueno, qué padre que te den ahora este reconocimiento y que también sumes este tipo de temas a tu labor porque, bueno, hay mucho trabajo todavía por hacer y también te invito a que busques en las redes sociales, vamos a estar compartiendo esta información, el nombre es Tijuana Rainbow Fest y definitivamente es para pintar de diferentes colores y ser inclusivos, la cita es el sábado 20 de junio. Exactamente y bueno, también si quieres contactarme Vanessa Green, la Niña Verde, ahí en el Facebook me puedes preguntar, contactar lo que sea y bueno, nuevamente la invitación, pero algo bien importante, la labor que de alguna manera he podido realizar, lo vuelvo a decir, no soy yo sola, es gracias a toda la gente que acude al llamado que yo hago para ayudar a otras personas, entonces esto lo quiero compartir con todos los que siempre me han apoyado y han hecho posible esta labor. Y es que bueno, definitivamente lo más importante es unirnos y ser solidarios entre diferentes y participar, que bueno, hay momentos para ayudar, hay momentos también para celebrar, este es en parte un momento para celebrar contigo Vanessa, este fruto de tantas personas que ha servido de canal y de puente, y precisamente también hablando de trabajar en equipo, pues te invito a que te quedes aquí, hay que hacer sexo con Roberta, hoy es programa primero del mes, y tenemos por supuesto nuestras secciones de preguntas, que en verdad es que agradecemos mucho que nos sigan haciendo preguntas, entonces tú eres experta ya en estar aquí en este programa. Oye, pero además, ¿cómo no me voy a quedar? Mira nada más el muchachón que tengo aquí a un lado, pues claro que me quedo, ¿qué crees? ¿que no? ¿voy a echar un taco de ojo? Y precisamente hablando de este muchachón, déjame presentarte, él es Quique Franco, y bueno, seguramente ya lo has visto en nuestro programa de aquí de Unirradio y de UTV, este que es la hora extra, y por supuesto que ya lo conoces, él es Quique, y bueno, gracias Quique por venir aquí por primera vez a sexo con Roberta, muchas gracias. Ya sé, ya me había tardado, pero aquí estoy presente, muchas gracias Roberta por invitarme, y gracias Vanessa por lo de guapo. Ya me chivé, ¿eh? Una fantasía, mira, estás con dos mujeres. No voy a poder dormir hoy. Quique, pues nosotros esperamos que tú nos ayudes a que las personas que nos están viendo puedan dormir mejor a través de poder estar respondiendo a esas preguntas, y bueno, es que esas preguntas, muchas gracias por mandárnoslas, tenemos en nuestra página Sexo con Roberta en Facebook, donde estamos siempre atentos a tus comentarios, también por supuesto nuestro correo, pregunta arroba sexo con Roberta, y nuestro canal en YouTube, youtube.com, diagonal Roberta Medina, todos estos son espacios para dejar las preguntas, que bueno, Quique, tengo entendido que hoy tenemos muchas para responder. Creo que sí, tenemos muchísimas, ¿empezamos ya o...? Sí, de una vez. Vamos a empezar con la pregunta de un caballero, ¿verdad? Que dice, hola Roberta, ¿verdad? Te saluda. Dice, le escribo para que me explique si es malo hacerle sexo oral a mi esposa con mi boca, o sea, para aclarar, no se vaya a confundir uno, ¿sexo oral con qué? Y luego dice, hasta hacerla tener orgasmo, se ha presumido el muchacho, ay, yo la hago tener orgasmo, ¿o qué consecuencias tendría al hacérselo? Ya tenemos 20 años de casados y no he podido hacerla que se venga dos o más veces. ¿Qué hago para que se pueda venir más veces? Dice él. Fíjate que esta es una pregunta que... Es muy exigente, ¿no? Ya con que tenga una, pues ya, ¿para qué quieres más muchacho ahí presionando a la dama? Bueno, mira, vamos a aprovechar, esta es una pregunta que se nos traslapó del programa anterior, pero bueno, vamos a volver a responderla. Y sí, eso es una parte importante. Es que uno como hombre dice, no, estoy haciendo mal el jale, como que en las películas porno, ahí como cinco veces se echan y yo por qué no puedo hacerla dos, nada más pido dos. Así te pasa, así te pasa, Kike, o sea, tú esperas que griten así como en las películas porno. No, yo de verdad sí soy muy, muy, como digo, muy tolerante. Yo digo, lo que se dé, lo que se puede, ¿no? Pero sí conozco amigos y cuates, no, es que mi vieja no me presta más. Digo, pues güey, pues tranquilízate, pues lo que te pueda dar. ¿Cómo se lo pide si no se presta más, no? Claro, y fíjate que ese es un tema importante, ¿no? Todas las expectativas que tenemos en el sexo de, pareciera que creemos que más orgasmos puede llegar a ser más placer, pero no necesariamente, digo, si estás presionándola mucho a que ella pueda tener más orgasmos, muy probablemente sea todo lo contrario. La mejor manera para no conseguir un orgasmo es estarlo buscando, porque precisamente dejas de estar atento al placer. Y bueno, hablando un poquito acerca de si es correcto o no hacerle sexo oral con la boca, pues lo que sí sabemos es que... Pues con qué más sexo oral con la boca. Esa es un primer punto, no, un segundo punto podemos decir. Ya, de que no, pobrecito. Otro segundo punto, podremos decir que definitivamente, si no hay enfermedades, no hay de qué preocuparse, ¿no? Sí es importante que ella tenga una higiene adecuada, y tú también, porque bueno, de repente podemos llegar a tener heridas en la boca, poder llegar a contagiar, ya sabes, fuego bucal o algo así, ¿no? Entonces, bueno, si están en una perfecta condición de salud, y sobre todo, ojalá que sean monógamos para que puedan evitar el riesgo de infectarse y algunas otras cosas, pues bueno, solo queda disfrutarlo independientemente de cuántas veces lleguen así. Oye, pero además yo creo que también hay una cosa muy importante. ¿A ella le gusta que le hagas sexo oral? Hay mujeres también a las que pueden decir, ¿sabes qué? A mí no me gusta que me hagan sexo oral. O sea, hay de todo, ¿no? Hay mujeres que sí lo disfrutan. Esa es una cosa muy importante. Entonces, tal vez lo está haciendo por complacerte, y por eso nada más llega al orgasmo en una sola ocasión. Fíjate que yo voy a aprovechar eso que tú dices, que sí es cierto. A lo mejor sí le gusta que le hagas sexo oral, Vanessa, pero no la parte de la presión, ¿sabes? O sea, cuando te están haciendo algo, por muy rico que sea, pero que te lo están haciendo así como, ya te vas a venir, ya te vas a venir, ya te vas a venir, ya sabes, ya mero, ya mero, ya mero, ¿cómo voy, cómo voy? ¿Te gusta, te gusta? Ah, no, eso sí. Aquí lo quiero, aquí lo quiero. Eso, ¿sabes? Eso está tan divertido. Fluyan, fluyan, fluyan. Pues estás como, ya, ahí voy, ahí voy, pero ya, aquí, aquí, ya no, ya no me aguanta. Y esperamos que ustedes también aguanten este breve corte comercial, que regresamos con más aquí en Sexo con Roberta. Y ya volvemos. Ya regresamos aquí en Sexo con Roberta, hoy en nuestro programa de preguntas, y bueno, por primera vez con dos invitados, súper invitadas, Osquique, ¿más preguntas? Hay más preguntas, y esta ocasión también es de otro caballero, que dice, hola, ¿qué tal Roberta? Siempre bien saludadores todas. Disculpa, ¿la diabetes afecta el sexo? Híjole, fíjate que la diabetes no controlada. Nosotros tenemos que entender que efectivamente hay un proceso donde se van, podremos decirlo básicamente, como degenerando los nervios, ¿no? Y que entonces puede afectar la sensibilidad, y que precisamente por todo esta degeneración puede llegar un momento donde se pierda la erección. O sea, la diabetes, lo más seguro es que tarde que temprano termine provocando este efecto secundario, pero si la diabetes está controlada, va a ser algo que tarde muchísimo más tiempo en llegar. Entonces, finalmente la respuesta sería, ten un seguimiento médico, y pues podrás seguir con tu vida erótica muy placenteramente. Y aparte también tener presente que no todo en, no la única forma de obtener placer en el sexo es a través de la penetración, ¿no? O sea, es importante también tener presente que hay otras maneras que no nada más teniendo una erección pueden ser placenteras, pero siempre es importante tener presente que si tenemos un padecimiento hay que estar controlando y monitoreando. Sin embargo, bueno, aprovechando que tenemos aquí una mujer y un hombre, pues es importante recalcar esto de que no todo el placer es en el mete y saca, ¿no? Exactamente. Bueno, y además, por ejemplo, también acabas de mencionar una cosa, ¿el medicamento pudiera tener también como efecto secundario algún tipo de situación sexual? ¿Te puede afectar? El medicamento realmente es suministrado para la diabetes que es insulina y demás, no. Lo que te puede llegar es, por ejemplo, si a causa de la diabetes y de, luego ya sabes, la diabetes es concomitante con otras cosas como puede ser sobrepeso, hipertensión y los medicamentos para la hipertensión sí te pueden llegar a afectar y alguna, no sé, alguna cuestión de depresión, los medicamentos para la depresión sí te afectan la sexualidad. Entonces, bueno, recordemos que somos un cuerpo que tiene múltiples cosas que se dan a la par y que a veces se nos escapa atender una. Exactamente. O sea, a lo mejor sabe de la diabetes, pero no sabe de la hipertensión o no le toman en consideración, le atiborran medicamentos, o sea, bueno, esas son las cosas que hay que considerar. Y fíjate, la parte tan importante que yo creo, los hombres y las mujeres funcionamos y reaccionamos y necesitamos cosas diferentes. Entonces, si a ti te importa mucho la penetración, a lo mejor a tu pareja, a tu mujer, no. Puedes todo lo que va antes de o hacerla disfrutar de su sexualidad, explorar cosas sin necesidad, a lo mejor, de la penetración, ¿no? Digo, si tiene ya un problema en ese sentido o no. Yo creo que si tiene diabetes, pues sí le va a afectar en el sentido que si le gustaba ponerle chocolate en el cuerpo de su pareja, pues ya no lo va a poder hacer, ¿verdad? Ya cámbiale, póngale ahí, no sé, salicita o otra cosa porque ya es chocolate, limoncito. O en el chilillo que le ponga ahí tajín, así ya no le va a gustar tanto meterle y va a pensar en otras formas como de seducir a la pareja. ¿Puede ser una buena opción? Otra pregunta, Kike. Vamos, otra pregunta. Ahora de una damita, ¿verdad? Dice, hola Roberta, ¿cómo puedo lograr que se orine mi mujer? Ah, caray. ¿Cómo puedo lograr que se orine mi mujer cuando le hago el sexo oral? Ah, de chica para chica, o sea. Ella dice que le encantaría terminar orinándose. ¿Es una mujer a otra mujer? Una mujer a su pareja. A su pareja. Mira, eso es a lo que comúnmente se le llama eyaculación femenina, ¿no? Vamos a empezar por ahí, ¿no? Y hay muchas personas que confunden y que piensan que es parte de la orina porque sí, una parte de ello sale a través de la uretra, ¿no? Entonces, por eso es que muy frecuentemente piensan que es orina, aunque, bueno, sabemos, por cierto, que no necesariamente es así. Es un líquido que emana del remanente prostático de lo que hubiera sido la próstata en el caso de los hombres y que es como la próstata de la mujer. Pero esto básicamente tiene que ver con unas situaciones. Las mujeres cuando están teniendo mucho, mucho placer tienen la sensación de que se van a orinar y entonces lo que hacen es parar el estímulo, ¿no? Porque es como, me voy a hacer pipí en donde le sigas. Ajá, o aprieta. Algunas aprietan. Algunas aprietan y otras dicen, para, 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 ¿no? O sea, bueno. Entonces, el punto es perder el miedo y decir, soltártenos. Se pasa ese momento de sensación de voy a orinar y luego sobreviene el orgasmo con muchísima mayor intensidad y también sobreviene la salida de líquido. Entonces, ese es un tema. Eso es más bien de la chica. Ahora, tú como pareja, ¿qué puedes hacer? Estimular el punto G, que es entrando por la vagina y entonces recorres tus dedos así o haces como un gancho porque el punto G está justo abajo de donde está el vello y entonces ahí estimulas el punto G y eso ayuda a que sea mayor la probabilidad de que esto suceda. Punto importante es, el punto G hay que presionarlo, ¿no? Pero tampoco es como un timbre. Push the rat button. Dale, ándale, ya. Ándale. Ahí está, ahí está. Y tampoco es como un timbre mágico que le tocas y la otra ya va a convulsionar. Tampoco, ¿no? O sea, es como hay que estimularlo, hay que masajearlo y esa es una posibilidad. Ahora, Kiki, que a lo mejor sí es que realmente quieren la orina, ¿no? Que es lo que se comenta como... Eso no es como una tipo parafilia como el querer como el... Necesariamente pensar en orina como para... Me voy a chitar con la orina, ¿no es algo así como tipo para... La parafilia, ¿no? Fíjate que hay quienes si buscan la orina, ¿no? Porque eso les parece excitante y sí, bueno, es una manifestación de la diversidad erótico-afectiva, pero hay quienes lo que buscan es esta parte como del chorreo desde donde si está mojado es que está caliente, entonces si chorrea es que está súper caliente. Estás haciendo muy buen trabajo. Esa es lo mismo que tú decías hace rato. Compadre, no, compadre a mi vieja. Sí, sí, sí. Entonces por eso es que a veces es como ya sabes, entre más mojado más rico, pero bueno, eso sería si realmente se quiere orinar pues plálticalo, ¿no? Y dile, ¿sabes qué? Suéltate, yo quiero eso, pero eso sí ya sería de platicar, lo otro es como más de maña y también que ella aprenda a brincar ese... Oye, pero... Que no priete. El eslogan maravilloso, entre más mojado, más rico. Rico. Ahí se lo vamos a dejar a la Roberta. Y también, alguna vez me tocó leer por internet que ayudaba mucho beber mucha agua a las mujeres al momento de tener relaciones. ¿Eso es cierto? Hay mujeres que les gusta y hay mujeres que no. O sea, si tú bebes mucha agua, tu vejiga va a estar llena, ¿no? Entonces al momento de la penetración, obviamente si está llena, pues va a generar más sensación. Esa sensación, hay quienes pueden sentirla como placentera y hay quienes pueden sentirla como no, ¿sabes? No, gracias. Entonces, bueno, a quienes les gusta sentir mayor estimulación, sí puede ser útil. Y obvio, pues si hay más líquido, pues obviamente hay más... La presión. Y ahí sí, ahí sí se puede juntar que la eyaculación femenina, ¿no? Que es la manera en la que le han llamado por pensarlo como hombres, pueda juntarse con la orina y entonces sí, el líquido que derrame sea un poco de todo junto, ¿verdad? Eso ya es cuestión de gustos. ¿Qué cosas? Pues sí, bueno, un gusto se rompe en géneros, ¿verdad? ¿Otra pregunta? Otra pregunta. Vamos, la siguiente. Un caballero pregunta, ¿cómo lograr obtener un orgasmo a tu pareja? O sea, ¿cómo...? A ver, platícanos tú, Kike, ¿cómo le haces? Fíjate, es muy difícil porque... Ya lo pusimos de antes, ya se puso rojo. No lo voy a ver, no es el reflejo Rosita, ¿eh? No lo voy a ver mi suegra, suegra, cámbale, aquí no es como... Todo el mundo cae en ese programa, pero... ¿De verdad? Sí, sí. Es que es bien difícil porque, bueno, es que no quiero balconear, ¿verdad? Pero mi pareja a veces dice, es que yo le digo, hey, yo te quiero ayudar como a tener orgasmo, déjame, pero ella dice, no, yo no sirvo para esto y no quiero, y ya lo he intentado y no, y no me deja como ayudarla en ese aspecto. Pero no sé, o sea, yo le digo, no, pues, o sea, a veces que está así, ay, no, aguántame, y no le gusta. O sea, y ella dice, se aprienta, se aprienta, se aprienta, pues que se abruje. Pero es raro, porque me dice, es que no, es que no puedo. Yo le digo, pues, si no me dejas ayudarte, ¿cómo vas a ver que no puedes? Claro, claro, y se presiona mucho y es lo que hace rato estamos platicando, que se presiona, se presiona ella mucho. ¿Cómo hacerle para que no se presione? Es que yo creo que como mujeres, cada mujer queremos diferente. que, bueno, para empezar, volvemos a lo mismo, las mujeres somos muy dadas a, no tenemos la misma necesidad, yo creo, diaria quizá de un hombre, o bueno, habrá mujeres que sí, Pero en general, o depende del hombre, o depende del hombre también, pero las mujeres nos nutrimos más por lo emocional, Entonces, para mí, llegar a un buen momento de culminar, es porque ya hay un proceso anterior de conquista, de romanticismo, de trabajo previo, ¿verdad? De besos, caricias, bla, bla, y eso, para mí en lo personal, es lo que te hace ya culminar con un buen acto sexual. Pero, ¿sabes qué? También tengo una pareja que, o sea, ella le aburre, o sea, a mí me gusta mucho eso también, las caricias, o sea, ya la penetración, verla como última opción, pero a ella le gusta más, ya lo que más, ¿Esa es otra pareja? ¿O cómo? A ver, explícanos. No, es la misma, es la misma. Fíjate, fíjate, yo también primero pensé eso, pero yo te voy a decir eso, justo eso estaba pensando ahora que tú decías qué es lo que te gustaba a ti, es, hay mujeres que necesitan todo este tiempo previo, y hay mujeres que es así como, no podemos pasar a lo que sigue, ¿no? Yo creo que mucho tiene que ver como, cómo te gusta iniciar, y cómo es tu cuerpo, ¿no? Por ejemplo, hablamos mujeres que si inicias muy fuerte, es como, ay, me duele, ¿no? Entonces, hazlo más suavecito, aunque puedas ser la penetración. Y a veces es el mismo, es que, ay, lo complicado, yo por eso no soy lesbiana, porque las mujeres son complicadas, ¿sabes? Y cambian, porque también es, también es el momento, o sea, si estás en la ovulación, es como, quiero y quiero como sea, ¿no? Y si estás en otro momento, es como, ay, convénceme, caliéntame, ¿no? Ándale tu chamba. Sí, pero fíjate que de manera general, somos un poco más románticas quizás las mujeres, pero eso no quiere decir, es que como que depende el momento y la circunstancia también, eso no quiere decir que no puedas ser pasional, y que de repente, chiquitito, vente para acá, vamos allá, nos vamos al baño, ¿no? O sea, hay de todo, no es algo como que puedas definir, porque de acuerdo al momento y la circunstancia que estás viviendo, es lo que te da ganas. Pero yo, pero yo a veces pienso, y digo, yo sería la menos adecuada para decir eso, ¿no? Porque se supone, yo soy la sexóloga aquí, es cierto, pero yo en verdad, esta broma que yo digo, por eso no soy lesbiana, es porque en verdad sí la creo, o sea, si yo fuera hombre, no diría, a ver, pero ¿y cómo me vas a avisar eso? O sea, ¿cómo sé cuándo empezar de, ya sabes, rápido, y acá de, vente para acá mamita, y cómo sé cuándo quieres que te diga, ay, qué romántico. No, o sea, yo digo, también las mujeres tendríamos que generar algo así como, bandera verde, bandera roja, digo algo, y luego aparte, yo te digo bandera verde, y tú resulta que ese día estás de flojo, ¿no? Y no quieres entrar al des, y lo quieres más rápido, y esas son cosas que a veces es sencillo, pero es complicada, ¿no? Entran también a lo mejor los convenios, o cosas así por el estilo, pero eso yo creo que es muy visible, si uno quiere el romanticismo, ay, mi amor, qué bonito te ves, qué guapo, a ver, ¿cómo, cómo, cómo, qué guapo estás, mira, o sea, también tú das la pauta, y de repente si lo agarras y ven para acá, porque te ves bien guapo papacito, ya le estás dando la pauta de que estás, pues, en otro momento, ¿no? Aparte también te... Sí das la pauta. Las, las exparejas. Eso espero que las mujeres, pero si fuéramos tan honestas, a veces tampoco ni se viene, sabemos lo que queremos. Eso sí. Y es que también hay mujeres muy, muy sumisas que, no, sí me gusta, ¿no? Sí, está muy bien, ay, qué rico eso, sí hay que hacerlo otra vez, pero en realidad no es lo que sienten, no es lo que están sintiendo de verdad, ¿no? Y hay otras que lo hacen porque creen que a ti te gusta, que ese es el principal peligro. Yo te digo, mira, cualquiera de todas las respuestas que te dimos, ¿no? Pero es, no, no entres al juego de, es que yo creo que a él le gusta, entonces le voy a dar por aquí, porque en realidad es, ni lo estás sintiendo bien tú, y la otra persona tarde que temprano se da cuenta que no está respondiendo y se siente mal. No supongas, mejor ser un poco honesto y honesta desde un principio y decir, ah, ¿sabes qué? No, o en este momento no, en este momento estoy así como más delicadita o algo por el estilo, y entender que nuestra pareja puede tener tiempos diferentes que los de nosotros, pero que si está ahí es porque está accediendo. No, y además acabas de llegar al punto clave, el punto clave siempre en la vida va a ser la comunicación. Y precisamente para que eso se mantenga contigo, regresamos después de esta pausa comercial. Ya volvemos. Regresamos aquí en Sexo con Roberta, divirtiéndonos, porque la verdad es que yo el día de hoy me he divertido mucho con las preguntas. A ver, dinos, ¿qué más tienes por ahí? Dame más, Kike. Dame más. Sí, Ya, ahorita. Pues que no estamos hablando de ser claros aquí. Creo que sí. Vamos con otra pregunta, dice, quisiera pedirle una opinión o un consejo. Tengo 24 años y soy casada. Es una chica, ¿no? Tengo 8 años de conocer a mi pareja y 3 años de casada con él, pero tengo problemas de apetito sexual. Quisiera que me ayude. Tengo problemas con mi esposo, me dice que soy muy fría. Incluso él mira videos de porno porque yo no lo lleno lo suficiente. ¿Qué me aconseja, doctora? Por favor, ayúdeme, dice, ayúdeme, por favor. Híjole, ese, yo a, a ojo de buen cubero, como luego decimos, Digo, me parece que ese tipo de expresiones que a veces pueden surgir como una manera de compensar, ¿no? Como decir, bueno, si tú no quieres mucho, yo me voy a dar una ayudada, pero cuando ya llega a ser la situación a un grado tan, ¿qué podría decir? Cínico, descarado, este, evidente, pongamos, evidente, a veces transgrede la autoestima de la persona, ¿no? Totalmente. O sea, yo me imagino, si yo soy una mujer y tú me estás diciendo, eres una fría y por eso veo pornografía y prefiero, este, jalármela, ¿no? Que estar contigo, no sé, no creo que una, una persona se inspire a decir, ay, voy a cambiar y voy a ser mejor, ¿no? Creo que ese tipo de, justo lo decíamos en el segmento anterior, de, de manera de comunicarnos y que muchas veces puede trascender y agredernos, es algo que es un problema, ¿no? Ojo, no estoy diciendo que no puede existir que entre parejas haya un, uno de los dos miembros o los dos que gusten de ver pornografía y de masturbar, o sea, eso es parte como a lo mejor de un erotismo enriquecido, ¿no? Pero cuando ya hay estas ciertas palabras o estas ciertas agresiones o esta cierta implicación de lo hago porque tú no eres suficiente para mí, híjole, me parece que eso no hay manera en la que no lastime la autoestima, el amor por el otro, el amor por sí mismo, el deseo y eso por supuesto que complica, ¿no? Yo desde ahí, mi primera sugerencia sería acude a terapia y con un, un terapeuta sexual para que puedas entender qué parte estás haciendo tú, que puedas mejorar y qué parte también tu pareja necesita darse cuenta y mejorar, ¿no? Porque ya, yo creo que ahí ya hay un grado también de, de agresión. De falta de respeto, ¿no? Sí. Sí, ¿no? y muchas parejas también piensan que porque el otro de porno ya, ay, no, ya me quiere engañar o ya no solo es suficiente, pero no, el de porno también a veces es muy bueno para también sacar ideas, ¿a poco no? Aquí, aquí, ¿cómo era aquí? Aquí, 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 aguanta, aguanta. No, pero sí, este, ¿por qué no? O sea, muchas veces, a veces también cuando uno tiene problemas de índole sexual, pues también tiene que variar en buscarle, porque si no quiere, como bien lo comentamos hace rato, si no quiere la penetración, pues no es una única forma, pues hay más, y aparte el sexo es muy divertido, o sea, hay muchos trucos, hay muchas cosas de aquí a allá, que lo puedes hacer así, que lo puedes hacer ya. Y fíjate que es cierto, o sea, es para eso que yo decía, es bueno el hecho de entender que cada quien tiene su propio erotismo, o sea, podemos tener una vida sexual bien rica, pero a lo mejor en un momento a él o a ti se te antojó masturbarte y está bien, el punto aquí es cuando ya hay un grado de agresión detrás de eso, ¿no? Digo, un ejemplo que a lo mejor a muchos no se van a acordar, quién sabe tú, Quique, pero era como cuando Niurka Marcos gritaba a todos los vientos que se tenía que masturbar. Con estos dedos me hacía el amor solita, con esta tuña le rascaba los huevitos a mi hombre. ¿Te acuerdas, no? Y que porque decía que el otro que Omar Osorio, quien decía que no podía, que ni se le paraba y todo. Oye, eso en ningún momento es sano para la autoestima, ni del otro, ni de la propia, ¿no? Oye, ya ahí se están pasando límites de falta de respeto, ya eso es otro rollo, ¿no? Entonces, sí, si tienen algún problema, incluso yo en lo personal diría que los dos tienen que acudir a terapia. Claro, saber qué es lo que está pasando, porque son dos, ¿ok? Entonces, tanto uno acciona como el otro reacciona, entonces ahí hay algo que está sucediendo a lo mejor más grave que realmente lo sexual. Y por ende, pues no se te antoja, ¿no? Digo, este, ¿a quién se le va a atojar en esa circunstancia? Bueno, Kike, nos dicen de producción que ya habló tu suegra, pero puedes continuar con la siguiente pregunta. ¡Qué caray! Es mentira, es show, es show, aquí me dieron el guión, ¿verdad? Vamos con la siguiente pregunta, ¿ok? Hola doctora, qué saludadores, son todos, ¿verdad? Me gustaría saber por qué a mi pareja le duele cuando yo la penetro, después de que ella ya tuvo su orgasmo, hombre, después de que ella ya tuvo su orgasmo por sexo oral. Es el tema de hoy, sexo oral, ¿verdad? O sea, me refiero a que yo le hago sexo oral y solo puede una vez y queda súper sensible, y cuando me toca a mí y la penetro, no aguanta, dice que le entra como aire, eso dice. Incluso si hacemos la posición de perrito, si se escucha cómo le entra mucho aire, ¿qué hacemos? Ella puede, pero yo no la quiero lastimar, pero también quiero disfrutar, y aparte, se me hace súper raro que solo pueda tener un solo orgasmo y decir, ya no quiero. Cuando yo sé que las mujeres quieren mucho a un hombre que dure mucho como yo, pero ella quiere que termine rápido, ya que le duele, ¿qué puede hacer? O sea, como que... ¿Es también tu pregunta, Kike? No, está medio complicadona, ¿no? Porque está medio larga la pregunta, pero en pocas palabras yo entendí que porque él quiere que dure más, y la esposa dice, no, ya, ya termina porque me está doliendo mucho y... Fíjate que hay una parte que me llamó la atención, que dijo, varias veces me quedo como con las ganas de poder hacer alguna otra pregunta para complementar, ¿no? Pero según entiendo él, le hace sexo oral, ella ya se viene, y entonces como queda muy sensible, le dice que se apure a la penetración porque le duele. La parte que me queda extraña es que dice ella que le entra aire, y que dice él que se escucha que le entra aire, ¿no? O sea, él dice que le entra aire, y que en esa posición cuando la penetra, y que cuando la pone en otra posición también le entra aire, que qué pueden hacer cuando le entre aire. Fíjate que la verdad es que eso me hace muy curioso, ¿no? Sí sé que hay posiciones y ritmos en los que puede entrar aire. Ah, claro, muy probablemente, ¿sabes qué puede estar sucediendo? Que literal la saca y la mete. Ok. ¿Sabes? Porque esa es la manera también en la que se pompea aire, ¿no? Que te saca. O sea, saca y mete. Pero no la saques tanto. Como que ahí y casi llega y le vuelves a meter, ¿no? Porque entonces si está haciendo esto, pues da por supuesto mayor probabilidad. A lo mejor dice para que la cita más larga, así que haya más trayecto, ¿no? Serrucho. Serrucho, ándale. O a lo mejor ella se viene al gona y no le alcanza, ¿sabes? Porque ese es el punto de, tú sabes, de algunas mujeres, ¿no? Que tenemos nalga, entonces pues obviamente le robas un pedacito de pene al hombre, ¿no? Tú sabes. Entonces, este, pues eso también puede ser, pero. Como tú comprenderás, ¿no? Sí, bueno, como tú comprenderás, pero entonces bueno, estamos en ese punto de discernir por qué le entra el aire, esa es una de las posibilidades, ¿no? La otra es sí, definitivamente todos quedamos más sensibles después del orgasmo, solo que hay quienes pueden tolerar un poquito más, quienes pueden tolerar un poquito menos. Yo te podría dar una sugerencia igual, o sea, es ni la saques toda, ¿no? Es como casi la sacas, entonces no lo hagas que se venga, o sea, como que ya cuando sientas tú que, ya mero, entonces ve y métete, ¿no? Entonces ya vienen, se vienen. A mí me llama la atención dos cosas, una, este, es, es muy normal, a todas las parejas les llega a suceder en ciertas posiciones, como bien lo mencionas, que entre aire, o sea, eso sucede, me llama la atención cuántos años tendrá esta pareja, a lo mejor como que les parece extraño, pero es normal, Sucede en muchas parejas, en muchas ocasiones, como bien lo mencionas en posiciones, así que no te asustes, el aire entra y sale. Aquí sería conveniente eso, o sea, que vean primero si es que la está sacando mucho, y eso puede ser una solución, la otra es que, pues ella también practique ejercicios de Kegel, que son para tener una mayor tonicidad vaginal, y entonces puede hacer que se distienda un poquito menos, pero de básico eso es normal, ¿no? Hay muchas mujeres que les sucede, digo, a fin de cuentas es una cavidad, y es otra que está entrando y saliendo, entonces, bueno, por supuesto que sí puede ser. Ok. Bueno, pregunta respondida, vamos con una chica que dice, hola doctora, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, ok, ya está respondida esa pregunta, es la primera pregunta, ¿cómo estás? Ah, la primera, sí, bueno, la segunda dice, déjate, platico que esta semana he tenido crisis, no, 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 ¿cómo estará la doctora Roberta? No, ya puedo dormir a gusto, ya, ya sí es hora de dormir, ¿no? Bueno, terminando el programa, hay que aclarar, ¿no? Dice, quiero hacerle una pregunta, pues sí, ¿no? Ay, qué aburrido, ¿cómo que dormir? Mi esposo, ahí ya se ve, ¿no? Y que no se supone que lo vamos a dejar caliente, o sea, bueno, tiene que, después de cumplir la tarea de la semana, ya se puede dormir usted. Perfecto, ahí está, ¿ya? Dice, mi esposo quiere que yo tenga un orgasmo cuando tenemos la posición por detrás, no por el recto, ay, qué correcto, ¿eh? Tengo sensación de poder lograrlo, pero no pasa, él dice que si hay muchas mujeres que sí lo logran, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿la posición de perrito? Ajá. Fíjate que es curioso porque sí es una penetración que por estar, por ser posterior, el pene llega y impacta más directamente al punto G, entonces, bueno, muy probablemente esto les ayuda a muchas mujeres a que sea más excitante. Yo creo que habría que hacer más preguntas para entender por qué es que no logras el orgasmo y creo que es frecuente lo que les comentaba, ¿no? O sea, es como, como sea esta sensación de me voy a orinar porque puede llegar a ser muy intenso, a lo mejor a veces frenan. La otra es que también sucede que a veces los hombres pueden ser como medio bruscos, ya sabes, como para agarrarte, entonces, cuando están como muy calientes, entonces empiezan como que a pellizcar o la manera en la que te jalan, ¿no? A lo mejor, entonces, si estás sintiendo dolor y estás perturbada por eso, te distraes, o te duelen las rodillas de estar hincada, no sé, es como, algo está sucediendo que no te está dando ese placer, pero bueno, me es imposible poder entenderlo por eso, ¿no? Lo dice, la chica dice, él dice que sí hay muchas mujeres que sí lo logran, pues que le diga cuáles mujeres, o sea, dice, o sea, ¿cómo sabe que sí hay mujeres? se van a pelear, y mira nomás. Pues es que sí, o sea, si está presionada porque su marido dice que sí hay mujeres, pues que hay mujeres, hay que preguntarles a esas mujeres, ¿cómo le hacen? ¿qué carajo? te imaginas que te diga, pues es que mira, te acuerdas de Juanita, él así se venía cuando, no, o sea, la próxima vez que esté ahí va a estar pensando en Juanita, no, esa no es una buena respuesta, Kike, pero bueno, tomemos lo posible de tu respuesta, que es, sí, bueno, eso llega a suceder, pero yo me quedo con esta parte del peso que a ella le implica que le esté diciendo eso, ¿no? Claro. Entonces, claro que en cuanto a ella, la pone en esa posición, así como, me tengo que venir, me tengo que venir, porque si no, él está queriendo que me venga, entonces, bueno, también, y es que catalogamos como el, el, la eyaculación como no hasta el momento, si disfruté de eyaculación, y he escuchado tu programa que bien comentabas que la eyaculación no tiene que ver con el orgasmo, y o sea, pues tener orgasmos eyaculando, no, si veo tu programa. Ahí puedes, ahí puedes disfrutar, o sea, la intensidad de lo que estás disfrutando, yo no creo que tenga que ver tanto con la cantidad de orgasmo, ni de orgasmos, ¿no? No, pero para hombres sí, bueno, o sea, como lo decía aquí, que no, o sea, el hombre es así como, yo hice mi jale, porque se vino, ¿no? Entonces, a lo mejor él está queriendo ponerse, ya sabes, su estrellita en la frente, que la otra sí se vino, y quién se va a querer venir si te están usando. Y aparte para algunos hombres también es como rico, bueno, me pasa, ¿no? Que saber que la pareja está disfrutando, a mí me gusta que ella esté disfrutando, saber que. Ah, como mujer también, o sea, como mujer que se venga, es como, ¿sabes? No, yo creo que siempre, siempre te gusta. el problema está en cuando estás más fijado en el, ya, 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 no, eso sí, aquí, no, ¿qué cosa? Regresamos, esposa pausa comercial. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja, o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993, o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. La Iglesia de Jesucristoändia. Gracias por ver el video.